Otro profesor está en problemas, pero en esta ocasión por manejar bajo la influencia de alguna sustancia. El acusado es Joel Scrutt, de 43 años, y quien es el director de la orquesta de Kennesaw Mountain High School. Las autoridades dicen que el incidente ocurrió el pasado 15 de julio, alrededor de las 4 de la tarde, cuando según testigos, el maestro conducía a alta velocidad sobre la intersección de Barrett-Parwick y Oll. De acuerdo al reporte de la policía, Scrutt golpeó además otro vehículo donde iba una pareja con su hijo. Joel Scrutt enfrenta cargos de DUI y ataques agravados.